¿Qué es la paz de Dios? Que se nos fueron quedando ahí. Yo quería leer aquel libro. Yo deseaba leer, por ejemplo, Los Profetas Menores. Yo quería mejorar mi vida de oración. Y bueno, de repente, ahora es la oportunidad. Aprovechemos, porque todos estamos esperando que esto no dure muchísimo más. Entonces, aprovechemos. Una vez más y como siempre, saludos para todos los que me mandan esos mensajes tan cariñosos que me dan tanto ánimo. Y saludos a Luis y a Liz. Entonces, pero el día de hoy, les quiero comentar, cuando yo fui salvo, uy, de esto hace 40 años, en la iglesia conoció un jovencito, era un niño prácticamente, Juan Carlos Araujo. Y tuve noticias hoy temprano de él. Él es, desde hace ya un número de años, funcionario de Naciones Unidas. Y ahora me comentó, que está viendo los programas, pero no es lo que me comentó. Me comentó, que él y nueve funcionarios más de su misión en Mali, en África Occidental, están internados, infectados con COVID-19. Así que quiero comenzar orando, no solo por Juan Carlos, sino por todos sus colegas y por los guatemaltecos, y por los que no son guatemaltecos, que están infectados, y todos aquellos que tienen un pariente con esa enfermedad. Le pedimos la gracia de Dios, el poder sanador de Dios. Y también le pedimos la paz y la gracia que solo el Espíritu Santo pueden darle, no solo a las personas enfermas, sino también a todos sus familiares. Así que, como todos los días, estamos orando unos por los otros. Yo oro por cada uno de ustedes, y oro de una forma especial, por los que están siendo afectados por este virus, por esta peste. Bueno, voy a dar inicio al programa de hoy. Como ustedes saben, el lunes y martes, nosotros nos dedicamos al tema del Templo de Salomón, o lo que se llama el Templo de Salomón. En realidad es el Templo del Señor. Entonces, hoy quisiera continuar donde me quedé. Un breve resumen, y luego pasamos entonces al pasaje de Crónicas, en Segunda de Crónicas, ustedes se recuerdan que ahí estamos, nos toca el capítulo 7. Pero déjenme encontrar entonces, Segunda de Crónicas, que por cierto, mi iPad está como un poco lento. Déjenme encontrar. Entonces, un breve resumen del capítulo 5. Lo que estamos tratando es el Templo de Salomón, y de lo que estamos hablando es de la fiesta de dedicación de la obra enorme que Salomón hizo, construyó, preparó para el Señor. El objetivo es que la gloria de Dios, que Dios mismo habitara en su propio templo. El deseo de David, recuerda usted, era, ¿cómo es que yo habito en una casa de cedro y Dios en una tienda? Entonces, yo quiero como mínimo que Dios habite en una casa de cedro, de concreto, lo que fuese, ¿no? De piedra. Bueno, Segunda de Crónicas, capítulo 5, voy a leer algunos versículos para recordarle lo del día de ayer. Verso 1. Versículo 13. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces, acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, Entonces la casa, la casa del Señor se llenó de una nube y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. Bueno, esto es algo extremadamente maravilloso. Ahora pasó al capítulo 6, verso 1. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Yo pues te he edificado una casa majestuosa, un lugar donde mores para siempre. Después el rey se volteó y bendijo a toda la asamblea de Israel. Y para mientras, toda la asamblea de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló por boca de mi padre David y por su mano lo ha cumplido. Cuando dijo, desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel en la cual edificar una casa para que estuviera allí mi nombre. Ni escogí a hombre alguno por príncipe sobre mi pueblo Israel, mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera ahí y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Ahora paso al versículo número 18. Pero, ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Esto es lo que dice Salomón. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica. Oh Señor mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho que pondrías allí tu nombre. Estas son frases verdaderamente significativas. El lugar que le escogió y puso ahí su nombre. Acuérdense que no hay nada más santo que el nombre de Dios. Y dice que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho que pondrías ahí tu nombre, para que oigas la oración de tu siervo que hará en este lugar. Y escucha las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos escucha y perdona. A mí me parece que esto es maravilloso. Ahora el final del capítulo número 6, como lo leímos ayer, verso 40. Ahora, oh Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar. Ahora pues levántate, oh Señor Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se revistan de salvación y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Oh Señor Dios, no rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Y ahora nosotros vamos a pasar al capítulo número 7, aquí en el segundo libro de Crónicas. Esta es la fiesta de la dedicación y luego viene ese versículo tan especial que nosotros siempre invocamos. Así que, que es el verso 14, pero déjeme leerlo entonces. Desde capítulo, perdón, desde Segunda Crónicas, capítulo 7, a partir del verso 1. Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro a tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Este es el momento cumbre, como yo le decía ayer. Este es el momento más grande, álgido, Dios Todopoderoso que decidió crear al ser humano. Dios Todopoderoso que decidió sacar de los lomos de Abraham y de Sarai, después Abraham y Sara, sacar a un pueblo para sí. Después que este pueblo fue a la esclavitud de Egipto, Dios decidió sacarlos con portentos, con señales, maravillas y milagros bajo el liderazgo de Moisés y posteriormente de Josué. Los trasladó a la tierra de la promesa. Se llevó a Moisés al monte y les entregó la ley para que viviesen de acuerdo a la ley, para que fuesen un pueblo único, para que fuesen su pueblo y él su Dios. Esto es maravilloso. Y luego le da un modelo a Moisés para el tabernáculo. Ahora, yo quiero llamarle atención ahí, porque a lo mejor a veces pensamos nosotros de una forma muy natural y pensamos que ese modelo más bien es una maqueta y que esa maqueta le está diciendo el ancho y el largo y de qué forma es el atrio y de qué forma es el altar. Sí, todo eso es verdad, pero es mucho más allá de eso, muchísimo más allá. Dios se llevó a Moisés al monte. Cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, Dios le permitió ver el modelo, pero no el modelo del tabernáculo, el modelo de la creación de Dios. Voy a ponerle un ejemplo y podría ponerle muchos, pero le voy a poner uno. Cuando Dios le habla de tres partes, le está hablando de toda la creación. Usted observe y la creación de Dios está hecha a través de múltiplos del número tres. Fíjense, usted encuentra los dones del espíritu, tres grupos de a tres. Encuentra el fruto del espíritu, igual. Y aquí le voy a hablar del hombre. Ese modelo es nosotros. Así es como estamos diseñados, como el modelo del tabernáculo. Fíjense usted, el atrio es el cuerpo, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu del hombre. Y cada uno de estos tres tienen tres partes. Mire, si nosotros nos fuéramos por el tabernáculo o por el templo, vamos a ir a parar al ser humano. El lugar santísimo es el espíritu y el espíritu del hombre tiene tres partes. Se dice que el espíritu del ser humano tiene intuición, comunión y conciencia. Bueno, intuición es esa parte donde percibimos lo espiritual. Eso que algunos dicen un sexto sentido, otros le llaman discernimiento. Bueno, es el desarrollo de esa área del espíritu que es la intuición y sirve para que nosotros podamos percibir lo que no percibimos con la vista, el oído, el tacto, el olfato. ¿Y qué me comí? Tacto, olfato, oído, vista y... Dios mío, me falta uno de los cinco sentidos. El gusto, el gusto, el gusto. Bueno, entonces, lo que no percibimos con los cinco sentidos lo percibimos con eso que se llama intuición. Luego hay otro que se llama conciencia. Bueno, el área del espíritu humano, de la conciencia, es la que disierne lo que está bien y lo que está mal. Nosotros naturalmente sabemos lo que es bueno y naturalmente sabemos lo que está malo. Claro, hay una expresión en el Nuevo Testamento que dice que tenemos la ley escrita en nuestros corazones. También se dice que allá en el Jardín del Edén, a causa del pecado, se perdió el imago dei, que quiere decir imagen de Dios, pero que no se perdió completamente. Incluso la parábola del buen samaritano dice que el hombre quedó medio muerto, porque es cierto, ¿verdad? Murió espiritualmente, fue separado de Dios, pero quedó vivo físicamente. Realmente es perfecto lo que dice medio muerto. Bueno, regreso entonces. Tenemos intuición y tenemos conciencia, pero luego tenemos una tercera parte que se llama comunión. Ese es el lugar en el espíritu del ser humano, porque a veces yo digo, ¿verdad? Todo el tiempo espíritu del hombre. Bueno, del ser humano, para incluir hombre y mujer, la intuición, la comunión y la conciencia. La comunión es ese lugar en el ser humano donde el Espíritu Santo habita. Es un habitáculo creado dentro del espíritu humano para que ahí quepa perfectamente Dios, para que ahí habite el Espíritu Santo en nuestro ser. Ese es el lugar santísimo. El lugar, el atrio, por supuesto, es el cuerpo. Voy a hablar mucho menos del cuerpo. Entonces, el cuerpo también está hecho de tres partes. Sangre, carne y huesos. Interesante, ¿no? Los huesos producen la sangre. La sangre mueve a los músculos. Mantiene vivos a los músculos, perdón. Y los músculos sostienen a los huesos. Y ahí se da una retroalimentación. Pero hablemos entonces del lugar santo. Si el cuerpo constituye el atrio y el espíritu el lugar santísimo, nos queda el lugar santo. Y esto es el alma del ser humano. Y también tenemos tres partes en el alma. Tenemos nosotros emociones, intelecto y voluntad. Bueno, las emociones, las emociones del alma son estas, como le diría yo, percepciones, no le quiero decir, sentimientos. En realidad la palabra, el sinónimo viene siendo sentimientos. Son estos sentimientos engañosos. Estos son los que le produce el problema al ser humano. ¿Por qué? Porque ahí encuentra la ira, ahí encuentra los celos, ahí encuentra las envidias, ahí encuentra las molestias, ahí encuentra el amor. Usted diría, pero el amor es maravilloso. Depende, depende si estamos hablando del amor ágape o si estamos hablando del amor eros. Depende, ¿no? Hay tres clases de amor. Pero, en fin, estas emociones tienen que ser literalmente domadas. Tomadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esas emociones son las que le brindan satisfacción al ego y esas emociones son las que le provocan tanto problema al ser humano. Fíjese que no es el cuerpo el que genera un problema y tampoco es el espíritu el que genera el problema. Los problemas están en el alma. El alma necesita ser entrenada, necesita ser domada. Es una cosa muy interesante. Entonces, tenemos emociones, pero también tenemos voluntad. Las emociones, sinónimo de sentimientos. La voluntad, fíjese, esa capacidad volitiva que suele ponerse aquí, en la serviz del ser humano. Por eso dice Dios a menudo, hombres de dura serviz. Ahí es donde se endurece el ser humano. Si usted quiere averiguar dónde es que se endureció, Faraón, exactamente ahí, en su voluntad. Hay gente que no quiere dar su brazo a torcer delante de Dios y va a usar el intelecto, que es la otra parte, para forzar respuestas y querer naturalizar las cosas sin aceptar. Bueno, cuando hablamos de santidad, esa es el área donde nosotros debemos trabajar. Debemos eliminar las emociones, porque las emociones vienen siendo como una sombra, una cosa que se nos pone enfrente y que nos nubla a nosotros nuestro entendimiento y nuestra capacidad de acercarnos a Dios. Pero luego tenemos la voluntad. Allí en la voluntad es donde debemos trabajar. Por eso es que le dicen, ese hombre, esa señora, esa mujer, tiene fuerza de voluntad. Bueno, el que tiene fuerza de voluntad dirige su voluntad, dirige la nave de su vida. A mí me parece interesantísimo. Entonces, tenemos emociones, tenemos voluntad, que es la que se debe rendir a Cristo. Y número tres, tenemos intelecto. El intelecto es lo que nos permite pensar. Obvio que es mente o intelecto. Lo que nos permite pensar, lo que nos permite a nosotros razonar, lo que nos permite comprender. Ahora, se habla a veces de que hay cristianos que son muy intelectuales. Hay otros cristianos que dicen, son muy carnales. Bueno, nosotros quisiéramos ser de los otros cristianos que dicen, son muy espirituales, ¿verdad? Depende a dónde se incline usted. Lo que estoy tratando de decirle de una manera exageradamente breve es que el modelo que Dios le enseñó a Moisés sirve para todo, no solo para el templo, sino que para todo. Ahora, como se me va el tiempo, déjeme pasar al capítulo 7 de Segunda Crónicas y ver esta celebración maravillosa. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego de Dios, fuego desde el cielo, consumió el holocausto, los sacrificios, la gloria, la gloria del Señor y llenó la casa. Bueno, eso es lo que usted quiere en el lugar santísimo de su corazón. Eso es lo que yo quiero en el lugar santísimo de mi corazón. Y eso solo lo podemos conseguir a través de la relación con Dios, a través de lo que denominamos la santidad. Fíjese, antes, hace muchos años, cuando yo era nuevo en Cristo Jesús, habían predicadores que decían es que la santidad es no tomar, no fumar y no tener otra mujer. Esto es muy ridículo, es simplista, elemental, ay, 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 yo no sé ni cómo les creíamos y aceptábamos todas esas cosas. La santidad no es eso. La santidad es rendirle todo a Dios, poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Si Cristo es el centro de mi vida, ahí se van todos los pecados, se van yendo yendo. ¿Por qué? Porque yo estoy ocupado en cuerpo, alma y espíritu de servir y de agradar a Dios. Eso es lo que quiere decir en realidad desplazar al yo, desplazar al ego, del centro de la vida y poner a Cristo y la santa voluntad de Cristo. Y por supuesto, la palabra de Dios, eso es lo que en realidad necesitamos. Versículo 4. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante de Dios y el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de música para el Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor porque para siempre es su misericordia. Cuando David ofrecía la banza por medio de ellos, los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos y todo Israel estaba de pie. Salomón consagró también la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues ahí habían ofrecido los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz porque el altar de bronce que Salomón había hecho no podía contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura. Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por siete días y todo Israel con él. Una asamblea muy grande que vinieron desde la entrada de Amat hasta el torrente de Egipto y al octavo día tuvieron una asamblea solemne porque habían celebrado la dedicación del altar por siete días y la fiesta por siete días. Entonces, el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas gozosos y alegres de corazón por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y al pueblo de Israel. Así acabó la casa del Señor y el palacio del Rey y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor, mire, estos versículos 12, 13 y 14. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio, el templo, el lugar del monte Borea. Verso 13. Si cierro los cielos para que no haya lluvia o si mando la langosta a devorar la tierra o si envío pestilencia a mi pueblo, verso 14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Usted sabe que ese es un versículo clásico para todos nosotros los intercesores. Verso 15. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté ahí para siempre. ¿Se da cuenta usted? No sabemos si el lugar santísimo quedaba exactamente donde está el domo sobre la roca. Hay tradiciones que nos dicen que sí, hay tradiciones que dicen que queda más, ¿cómo le diría yo? Un poco atrás. Es irrelevante. Dios escogió ese lugar, ese sitio exacto para que ahí more su nombre para siempre, para siempre quiere decir para siempre. Así que ahí es el lugar donde estará el tercer templo que por cierto perdone cómo me he tardado en llegar, pero ya vamos a lograrlo, ya vamos a lograrlo. Entonces dice Dios ahora mis ojos verso 15 estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté ahí para siempre y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días y en cuanto a ti si andas delante de mí como anduvo tu padre David haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardares mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David diciendo no te faltará hombre que gobierne en Israel a mí me parece que esto es maravilloso entonces hemos caminado un poco más en el templo de Salomón lo que nos toca ahora es hablar de la muerte del rey Salomón bueno podemos hablar de primero del reino maravilloso de Salomón pero tendremos que hablar de la muerte de Salomón y a partir de ahí la decadencia del pueblo de Israel la decadencia del pueblo de Israel yo le tengo preparada una genealogía de los reyes de Israel unos hicieron lo bueno otros hicieron lo malo hasta que nosotros llegamos a Josías en mi próximo programa yo quisiera enfocarme en Josías en el rey Josías porque el rey Josías vivió lo que denominamos un verdadero avivamiento y yo espero en mi corazón que nos despierte a nosotros entusiasmo y pasión por vivir un avivamiento como lo que él vivió yo ya me di cuenta que viene la santidad la consagración y después viene la visitación de Dios y es lo que estamos esperando no solo en Guatemala sino en toda la tierra bueno lo veo mañana que Dios le bendiga